Programa de variedades Guía de programas para la semana ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Ahora sí que estamos fritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se hace? ¡Qué fantástico! ¡Aquí estoy! ¡Te viré a ayudar! ¡Ee! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Oh! ¡Oh! Yo también quiero pintar. Mira qué lindo que quedó. ¡Oso! ¡Oso! Déjame manejar. ¡Oso! ¡Oso! Por favor, deja que la niña maneje. ¡Oso! ¿Por qué no me dejas manejar? ¡Wow! No. Yo, yo! Yo, 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 yo ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡A redecorar de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!